Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Reveal de Libros y Comics. En esta oportunidad quiero compartirles esto que me llegó hace un par de semanas. Rush, el making of de Farewell to Kings. Para los que les gusta Rush, Farewell to Kings es un disco. Y al parecer ese disco causó mucha importancia en la historia de la banda. Sobre grupos, puedo decir que es muy similar a esto de Iron Maiden en el sentido de que narra una historia dentro de la mitología de cada una de las bandas. Iron Maiden toma las canciones y las transforma en una base para la historia de aventuras de Eddie, de la mascota obviamente muy famosa. La diferencia es que con Rush toman esta novela gráfica como una especie de documento, como un documental en el cual narran el proceso de creación de este disco importante. Y por qué es importante, el libro dice, de hecho parte con una intro sobre los primeros discos de Rush, el Fly by Night, el Careers of Steel. Incluso nombran al 2112 como un disco en el cual lanzó a la banda como uno de los bastiones de bandas de rock progresivo. Para los que han escuchado, es un disco espectacular, progresivo, guitarras, temas largos, batería, percusión, bajo, etc. Y la voz única de Kedy Lee. Y obviamente Neil Peart habla mucho en esta historia. Y Alex Lifeson también va aportando a los recuerdos. Entonces, todos estos textos que ustedes van viendo son parte de una entrevista que se hizo, especialmente para esta novela gráfica. Y también sacadas de libros, sacadas de los discos. Aquí vemos una ilustración de Alex Lifeson. Entonces, el libro va hacia adelante y hacia atrás. Y hay unas ilustraciones fantásticas que logran capturar la energía en el fondo de la banda de este Power Trio. Y hay una portada también, por ejemplo, hay una mini historia de cómo se les ocurrió ir a sacar la portada del rey. ¿Cierto? En esas murallas que está derrumbada. Y el trabajo de fotomontaje que se hizo en la época a mano. ¿Cierto? Entonces, esta es una de las imágenes que yo encontré en internet antes de comprar el libro. Que en realidad encontré que estaban perfectamente hechas en capturar a la banda. Y obviamente, Geddy Lee con su Double Neck bajo. Y también Alex Lifeson con su Double Neck guitar. Y el set de baterías de Neil Peart. Y la verdad que el libro se lee rápido. Ahí, por ejemplo, Neil Peart 2018. Entonces, tiene esos insertos en el cual la banda realmente se juntó a conversar sobre este libro. Y creo que eso le eleva un poco la narración. Porque después del triste fallecimiento de Neil, la banda quedó disuelta. Según sus entrevistas, no van a tocar como Rush. Quizás van a hacer música, pero no como Rush. Ya que si no es Neil, no es Rush. Por lo que es una noble... Es una postura bien noble. De parte de los músicos, ¿cierto? El guitarrista y el bajista. Y la verdad que se valora... Están todos los discos de la banda que tiene. Discos pop, rock, prog, rock. Elige tú el tema que quieras. Entonces, claro, uno le toma cariño a la banda. Le toma cariño a Rush. Por cierto, por la calidad de la música. Nunca quisieron venderse. Siempre quisieron experimentar. Con los instrumentos, con la narrativa. Hay un poco una viñeta que narra la imaginación de Neil Peart. Que de cierta forma era un poeta. También. Y, bueno. Es un libro realmente espectacularmente dibujado. Ilustrado. Ahí hay la secuencia en la que comienzan a sacar la fotografía. En Buffalo, Nueva York. Viajaron de Canadá a Buffalo exactamente. Para que Hugh Sime pudiera sacar la fotografía famosa del rey. Que en el fondo es como una marioneta sentada en un trono. En un entorno destruido. Ahí hay una ilustración de la portada. Y, bueno. Si pueden. Si les gusta Rush. Totalmente recomendado. Y si no les gusta Rush. Bueno. Es un gran documento. Es un gran documento como de novela gráfica. Y que contiene una propia historia. Que es entretenida de leer. Así es que. Se los comparto. Se los recomiendo. Y Rush. Rush. Para siempre. Aquí termina con unos sketches y unos inks. De la. De la. Del proceso creativo. Así es que, bueno. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Y. Rush. Rush.